Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, fantástico día, un día que se ha dado bastante bien. Oye, yo no sé por qué hay gente que se empeña en decir todo lo contrario de lo que uno dice, pero bueno, oye, allá cada uno. Yo esta mañana digo, Bitcoin cae, y resulta que Bitcoin está cayendo, pero alguien dice, ¿en qué gráfica lo estás mirando? Es que no lo sé, yo no he visto en ningún momento que Bitcoin haya estado superando los precios de ayer, pero bueno, no sé, serán locuras mías. En fin, decía La Fontaine que la vergüenza de confesar el primer error hace cometer muchos otros. Yo no creo que sea que el reconocer que has cometido un error te haga cometer más. Te hace libre de decir que has cometido más, porque todos cometemos más, todos, absolutamente todos. Entonces, ¿por qué no decirlo? ¿Qué tonterías? Es que al final si eso te libera, es mejor. Pues aquí me he equivocado, pues me he equivocado, ¿pasa algo? No, porque al final, como decía Neider, tu mejor maestro es el último error que has cometido y es el que te ayuda, si eres crítico y te aceptas a ti mismo, y eres capaz de analizarte y decirte, tío, te has cagao, ¿vale? Pues te ayuda, te ayuda y te enseña. Bien, el mercado está bastante bien. Tenemos alguna que otra noticia que pegarle un ojo bastante interesante. Y os digo, ya están preparadas, me están pidiendo. ¡Ay, ay, ay, miquito tiburón! Vale, ya tenemos por aquí, bueno, camiseta por un lado, por otro lado. A ver, espérate, es que con la mierda de esta no sé, no puedo verlo, pero vamos a quitar el desenfoque de fondo un momento para que lo veáis. ¿Veis? Mira. ¡Ay! Ya están preparadas. A ver si alguno se va a poner ahora a escanear el código y no dejar la sorpresa. Pero bueno, y veis por un lado y por el otro. Ya está. ¡Tachán! Hay en dos modelos, ¿vale? Que van a estar con... Con una parte de esta. Estas son camisetas técnicas que están súper guay. Y las tengo también en algodón. ¿Saldarán a la venta? Sí, pero de momento las que tengo, que han salido fantásticas, me encantan. Yo me las estoy utilizando. Voy a sortear, voy a sortear alguna. Así que atentos porque esta semana va a ser semana de sorteo de camisetas. Ya que no tenemos otra cosa, pues vamos a sortear camisetas porque yo creo que molan. Y molan, la verdad es que sientan de puta madre. En fin, no me enrollo más que si no vamos al reno. Venga, chicos, comenzamos. Tengo el botón que ya se me ha perdido tantos días. Bueno, pues por aquí andamos ya. Michael Saylor sostiene que la tasa de retorno de Bitcoin es del 55% y supera al SP500, al Nasdaq y al oro. Hombre, para superar al oro no hay que correr mucho. Pero claro, ahora tienes que decir, señor, a lo largo del tiempo, hay que esperar. Bitcoin es chiquitito, es jovencito, es nada. Vamos a ver cómo se disuelve. Si nos ponemos así, pues a lo mejor podemos meter ahí, digamos, a Amazon, no sé. Entonces, bueno, cuidado porque de momento, de momento, sí, evidentemente Bitcoin tiene una tasa de retorno mucho mayor, pero esto hay que ir superándolo con el tiempo, con los años, con las décadas y con los centenarios y todo esto, porque aquí, madre mía, hay mucho tiempo de datos en los demás. Bien, ¿estoy de acuerdo con él? Sí, totalmente, que quede claro. Bueno, nos dicen que existe un 90% de posibilidad de que Bitcoin alcance un nuevo máximo en marzo del 2025. Y yo ahora digo, no sé, ahora vamos a medir a cuánto estamos, creo que estamos en torno al 8% del máximo histórico. ¿Lo vamos a alcanzar antes? ¿Qué creéis vosotros, que lo vamos a alcanzar antes? No sé, ¿eh? Bueno, 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 yo creo que es bastante posible que lo que hacemos antes de marzo, pero todavía estoy con aquellos que dicen, no hemos caído todo lo que tenemos que caer, pero, ojo, es que este ciclo está siendo muy light en cuanto a caídas, muy, muy suavecito, muy suavecito. Y eso, a ver, por un lado nos viene bien, pero por el otro es un poco extraño. A mí me da la sensación de que es extraño, ¿eh? En fin, seguimos teniendo noticias, ¿no? Bueno, máximo, aquí sin embargo este dice que me proyecta máximos históricos dentro de dos meses. Bueno, podría ser bastante posible que estamos julio, agosto, septiembre, en septiembre que tengamos un nuevo máximo, es posible, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué es más probable. ¿Qué probabilidades hay de una cosa o de otra? Ahora vamos a ver también estos señores de los ETFs que nos dan al día de hoy. De momento la negociación que han tenido, o sea, por aquí vemos que ha abierto con gap al alza y tenemos vela roja, es decir, que han abierto aquí arriba cuando se cerró aquí abajo, pero, bueno, de momento se ha venido atrás. Aquí ha habido bastante negociación. No hay un gran volumen de momento. Ya vemos que cuando lleguen los cierres y demás, que ya se genera el volumen real. Vamos por otra parte con el USDT. Recordamos que estamos justo en esta línea de tendencia ascendente. Hemos llegado a la zona de mínimos. Lo normal es que a la primera no se pierda esa línea de tendencia, que haya un pequeño rebote, el cual produce que Bitcoin, pues en el día de hoy, descienda, Bitcoin está descendiendo a lo largo de todo el día, pese lo que pese, está ahí, está de momento en una zona que era una resistencia, esa resistencia se ha convertido en soporte, casi la pierde, la recupera, está peleando en esa zona. Bastante arribota, bien, pero ¿dentro de qué? Dentro de un canal bastante más grande que nosotros mismos. El canal es tremendo, es muy bonito y es muy guay. De momento lo que sí hace es sostener, vamos a verme primero en diario, todas las medias también, y viene un cruce que es importantísimo. Este cruce de diario de la naranjita con la moradita y la azulita, al EMA 20, con la media de 50 y la media móvil de 100, pues es bastante potente en positivo. Que haya hecho la cobra aquí, pim, pam, a la media de 200 es imperativamente positivo y tremendamente positivo, ¿vale? Porque un cruce ya sabéis que era, igual que tenemos un Golden Pocket en positivo, esto hubiera sido un cruce de la muerte, un Death Cross. De momento vemos que el RSI de diario sí que está un poquitito, ¿vale? Sobrecomprado, está un poquito en la parte superior, hoy retrocede. Está bien. Y dentro de todo este canal, ¿vale? Que hablábamos, dentro de todo este canal de extendente en el que estamos, estamos llegando a la parte superior. Con lo cual, para romperlo e ir a por máximos histéricos, que desde donde estamos ahora mismo hasta ese punto que está a ING, es un 9,41%, no es demasiado. Es decir, estamos más cerca, pregunto, ¿vale? Estamos más cerca de romper máximos históricos que de bajar a la parte inferior del canal y romper esta zona de soporte. Hombre, ya habría que caer un 15, romper el canal un 18, ir a la zona de 52, un 22. ¿Posible? Sí, claro. Pero, ¿pero qué es más probable de que estamos más cerca del máximo histórico? No hay más, no hay más. Esto quiere decir que si rompemos esto, vamos a romperlo. No, pero si rompemos esto, es probable que hagamos un ataque, ¿vale? A esa zona. Ahora bien, ya habrá gente que me diga, ostras, ¿vale? Entonces, el puto gap que hay aquí, ¿lo vamos a cerrar o no? Yo creo que sí. Ahora, hoy no. Mañana. No sé, cuando se vaya a cerrar. Da igual, en cualquier momento podemos venir a atacar la zona de los 59 y ya está. Y punto, pelota. ¿Qué te molesta? Quítatelo. Punto. Yo siempre digo, cúrate. Es decir, tú estás tradeando y no quiero tener la sensación de perder. Cuando yo, porque eso le pasa a mucha gente, pues lo que hago es hacer varias operaciones en positivo y luego te quitas la negativa. Así dices, bueno, al final he hecho hoy un 0%. Pero ni he ganado ni he perdido. Pero bueno, he compensado pérdidas y ganancias. Yo qué sé, cada uno tiene en su cabeza cosas distintas que hacer, ¿no? Pero bueno, en el momento, bueno, pues en el futuro del Bitcoin, pues está aquí haciendo un piquito. Creo que tenemos que venir a tocar la zona de los 66 y 190 aproximadamente. Luego ya veremos qué sigue pasando y si vamos a hacer aquí una cabeza. Yo qué sé, ya veremos cómo va evolucionando. De momento estamos al día lunes, tampoco queríamos realizar el rizo tan rápido. Demasiado, vuelvo a insistir lo que digo siempre, demasiado bien va este ciclo. Está siendo tremendo, está siendo brutal. De verdad. Estamos en zonas que no deberíamos estar de precio. Pero estamos. Y esa es la realidad. Así que hay que aprovecharla, disfrutarla. Esto es para disfrutar y pasárselo bien. Y ganar algo de dinero. De paso, algo. Tampoco volváis locos, ¿eh? Bueno, dicho esto, estamos en una zona que es una resistencia. Fijaros cómo, bueno, pues este pico de máximo, toda esta zona de apoyo que hubo en todo este momento. Y estamos intentando romper ese maleficio, a ver si rompemos ahí a la parte, a esta parte superior de aquí. ¿Vale? Bueno, pues estamos en ello. Dejarle, dejarle, dejarle que madure. Dejarle que madure. Y si va abajo ya, pues tampoco estaría malo. Si es que al final tenéis que verlo todo como lo que es. Son oportunidades de entrada al mercado. Oportunidades de salida, oportunidades de un corto, oportunidades de un largo, oportunidades de cada uno lo que quiera hacerle. Lo que os pide al cuerpo. Lo que sí está claro es que el total market en esta línea, que fue un soporte, aquí fue una resistencia, la ha pasado y de momento perderla, no la pierde. Esto es muy bueno, es muy positivo en cuanto a un mercado alcista. Ya vamos a ver qué pasa mañana. Un mercado alcista, no, porque el mercado es alcista, me refiero a un movimiento ascendente, un movimiento alcista. Vamos a ver qué pasa mañana. Si vamos a cuatro horas, vemos también que tenemos la misma formación que tenemos en Bitcoin, que tenemos aquí. Pues bueno, es un puentecito, una subida. Vamos a ver si volvemos a probar esta zona de soporte. En este caso vamos a cambiarla, porque la tenemos como zona de resistencia. Venimos aquí y hicimos zona de soporte. Vale, ya nos está soportando. Bien, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, insisto, lo mismo que esta mañana, estamos al borde de intentar romper esa línea de tendencia. Si la rompemos, evidentemente, iremos a la zona de 56 y medio. Y a partir de ahí, para la de 57, que es para mí el punto álgido de este ciclo, quedará más bien poquito. Así que estaros muy atentos, porque este es un indicador muy importante, muy importante para Bitcoin, sobre todo cuando cae. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Ciclos, ciclos y ciclos. Vamos a ponerlo en semana para que se vea mejor. ¿Vale? Insisto, toda esta caída de la dominancia, desde que tocamos esta línea de tendencia, que yo creo que es donde vamos a tocar, o nos la acercaremos más todavía donde estamos, desde que la tocamos y empezamos a caer, ¿qué empezó? Todo esto es el bullrun, ¿vale? Señores, bullrun, vuela Bitcoin y las altcoins van como un concor, supersónicas, ¿vale? Esto es lo que está esperando todo el mundo. La gente cuando me dice, ¿y el ciclo? El ciclo, pues aquí es donde terminamos el ciclo con un bullrun y lo comenzamos siempre. Bueno, en realidad terminaremos con el siguiente ciclo, con el siguiente halving, ¿vale? Aquí tenemos bullrun, también, bullrun, ¿vale? ¿Qué pasó entre marzo del 17 y enero del 18, diciembre del 18? Toda esta caída, pum, con una pequeña recuperación, bueno, una, dos recuperaciones y caída. Todo esto es el bullrun anterior. Un bullrun, dos bullrunes, tres bullrunes, ¿quién da más? Venga, pues entonces en este lo que esperamos es eso, que llegue a un punto y haga ras, y cuando esto haga ras, hostis, agarraros que vienen curvas. Bien, seguimos. El índice del dólar, ¿qué ha hecho? Bueno, pues después de esta caída y quedarse aquí medio colgando, puedes recuperar la zona. Bueno, hoy está yendo al alza, es, bueno, está un poquito bajito, pero está intentando recuperarse al alza. Vamos a ver qué tal van. Y por otra parte, las altcoins, ha habido un poco de todo. Bueno, el mobile world token, que lo hemos visto esta mañana, pues ahí está, en la zona de compras, que, bueno, pues ha entrado un poquitito en ella, y va para arriba, ya veremos a ver qué quieren hacer. En cuanto a las perdedoras, tenemos library gates, que no es importante, Ray, pues, bueno, ahí está, con lo suyo, es decir, el CHR ARK, 7.7. Matrix Tao también está pidiendo un 6.30 y, bueno, un 7 prácticamente, ha llegado a esta zona, veis, de soporte, que le vamos a cambiar porque, en realidad, esto ya no es una zona de soporte. A ver, ¿dónde tengo yo aquí? Mis plantillitas, mis plantillitas, están aquí abajo. Bueno, aquí. Y le ponemos que es una zona de resistencia, ¿vale? Takatash. Entonces, ya fue una resistencia, se rompió en este punto, se testeó, testeó, se perdió, retesteamos, ¿vale? Ren, People, Rift, también está por ahí. Uy, hace muchísimo tiempo que no veía Rift. Oye, es que ha sufrido mucho. Claro, por eso no lo habéis pedido. Qué cabroncetes. Bueno, pues ahí está. De momento, pasando una zona de resistencia superimportante, se está apoyando en ella, a ver si sigue al alza, porque, madre mía. ¿Cómo está? Qué malamente. TRB. Igual, está en una zona de compra. Ahí está bastante clara. Loon, Fio, Fed, Polis, 5.20 a la baja. Está tocando las narices. Esto siempre suele pasar con estas altcoins. Pero yo vuelvo a decir que, bueno, aparte de que tengo un pezquito importante a 10 centavos. Se me pone miedo a tiro este. Qué vicio, por Dios. Qué vicio tenemos, por favor. Maker. Bueno, Maker, bien, rompió la línea de tendencia. Ha venido a probar este máximo. No ha podido con él. Baja, recoge dinerito. Y se viene a apoyar en el máximo anterior. ¿Veis? Ataca a este, no puede, me bajo a este. ¿Vale? Ahí debería de coger dinerito. Y si todo va bien y mañana el mercado va decentemente, pues irá a atacar otra vez la zona de los 3.396. Madre mía, ¿cómo está Maker? 304. 2.700. Bueno. Cualquier caída a la línea de tendencia a la zona de soporte es una compra. Sí, sí o sí. Aunque yo creo que esto es, ahora mismo ya, Maker, es mantener, 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 ponderar, mantener, ponderar, mantener. Ya está. Bueno, ya estamos en zonas del 5%. Poco llamativas. Spell, Nord, Polish, Link. También perdiendo un 4.77. Después de intentar atacar la zona de resistencia. Y poca leche más. En cuanto a la parte positiva, pues no es que sea mucha, porque es más bien pequeñita, es poca. Pero hay porcentajes que empiezan a notarse. Shares, 25%. Pimba, claro, después de la opción que lleva, pues un 25% es algo muy normal. MDX, 17.79, no tenemos ni siquiera datos. VR. VR. Ahí lo tenemos. Ha venido otra vez, como muchos, como muchos de los tokens se están haciendo. Venirse a mínimos. Lo acabamos de ver ahora mismo con polis. Viene a mínimos y empieza a rebotar. Pam, 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 pam. Y ahora es el volumen, como ha ido poco a poco ascendiendo, llamando la atención en toda esta caída. Y en el momento que ha llegado a la zona de mínimos, Rakatas, para arriba. IOZ, 12%. Muy bien, está rompiendo o intentando romper. Todo este pivote que tenemos aquí, súper importante. Trías, 7.32, la zona de soporte. De momento, bandeó el pivote. Recuperó la zona de soporte. Pues ahora le toca ir a atacar la zona de los 9.5. Melos, 7.18 alza. Otra vez, luego caete de rondar en morena y seguirá. Acero, OMI, Ripple. Bueno, no, bueno, este es XRP contra el euro. Pero bueno, bien, también sigue su caminito desde que se ha ido la noticia. Y la verdad es que se ha ido muy, muy positivo. Lo tenemos aquí también contra el dólar. Está el triangulito que tenía rompiendo la alza. Y fíjate, una falsa ruptura a la baja. Bueno, falsa no, es que se iba al carajo. Hasta que ha habido una buena noticia. Ojo, porque está en una zona de sobrecompra importante. Pero yo creo que debería llegar a los 0.70 en este impulso. Sería bastante bueno para él y para nuestras carteras también, evidentemente. Tía un 2.76 y bueno, ya estamos en porcentajes que son muy pequeñitos. 1%, 0%, no hay nada, no hay mucha chicha que rascar hoy en el mercado de las altcoins. Porque además, si nos vamos a las dominancias, pues veremos que, vamos a verlo por aquí, por la dominancia de bitcoins. Y la dominancia de bitcoins sube. Y tendremos por aquí también la dominancia de, vamos a ponerlo por símbolos porque si no nos vemos, aquí. El USDT sube un 1.38, el USDT sube un 0.77, sube la dominancia de stablecoins y de bitcoins. Las altcoins evidentemente sufren un poquitito más todavía. ¿Ya dejarían de sufrir? ¿Cuándo? Pues cuando esto se torne como pasó aquí. ¡Bum! Y esto empiece a caer, las altcoins vuelan. Cuando se torne como esto, ¡Bum! Pues caiga aquí, pasará idem, eadem, idem. Paciencia, porque hay gente que ponía en los comentarios, ¡Yo ya dejo de creer en el Bullrun! Eso pasó aquí, eso pasó aquí. También, estaba la gente desesperada, dejaba de creer en el Bullrun. Vale, pues deja de creer, véndelo todo, no pasa nada. Ya lo compramos los demás. Paciencia, chicos, de verdad, paciencia, porque esto lleva su tiempo. Yo sé que es un poco rollo, un poco collazo muchas veces. Y dicen, ¡Ay, Dios mío! Esto no termina y mis altcoins siguen perdiendo valor. No pasa nada, ya lo ganarán, ya lo ganarán. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Y como digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela. ¡Madre mía, a ver si rompe! Vamos a ponerse una hora. ¡Ay! Bueno, indecisión. Todavía quedan ocho minutos. Invertir con mucha cautela, guardar esa liquidez que tan preciada es en algunos momentos y sobre todo, sobre todo, que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!